hola a todas mis queridas amigas y amigos en crochet muy bienvenidos a handword y comenzamos como todos los lunes vamos a retomar este año los tutoriales con un nuevo punto para que ustedes puedan aprender y coleccionar teniendo una galería hermosa donde visitar cuando quieren elegir un punto nuevo de crochet hoy vamos a trabajar este hermoso punto donde combinamos flores conjuntamente con el punto red que en algunas partes tiene siete cadenas en otras cinco y en otras tres cadenas todo el punto todo todo este punto se trabaja con puntos altos dobles combinado con ese punto red de diferente cantidad de cadenas es hermoso las flores se trabajan de manera intercaladas ven que aquí tenemos tres flores y aquí arriba vamos a tener de manera intercaladas las otras flores se trabaja repitiendo cuatro hileras lo vamos a ir viendo paso a paso a medida que avanzamos en el tutorial no es un punto difícil para trabajar yo se los recomiendo las invito a practicarlo podemos trabajar proyectos preciosos con este punto de hecho estoy preparando ya un hermoso trabajo que se los comparto muy muy pronto así que las invito a ir practicando este punto y que lo pongamos realmente en nuestra colección como uno de los puntos más bonitos que podemos tener cuando queremos trabajar algo de manera calada si también debemos tener en cuenta que es un punto para trabajar con cualquier material es el que ustedes quieran el que más les guste se puede trabajar con hilo fino con un hilo grueso de algodón como el que yo trabaje y también con lana el ganchillo por supuesto lo van a elegir acorde al material que van a tejer comenzamos este hermoso punto trabajando un nudo deslizado y vamos a tejer la cantidad de cadenas que nosotros queremos para nuestro trabajo con múltiplo de 11 más 7 cadenas al final así que yo voy a trabajar en este caso 33 cadenas que van a hacer tres dibujos cuando completamos las 33 cadenas agregamos al finalizar 7 puntos más 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas más si ustedes quieren hacer más grande el trabajo en lugar de 33 van a agregar 11 puntos más para un dibujo más y luego las 7 cadenas al final solo se agrega de a 11 puntos bien una vez que trabajamos todos los puntos en este caso tengo 40 puntos no vamos a trabajar 5 cadenas para tomar altura y van a representar un punto alto doble 2 3 4 y 5 cadenas luego una cadenita para dar espacio y ahora voy a retroceder una cadena para dar espacio 1 2 3 4 5 que representan un punto alto doble y están posicionadas arriba de esta otra cadena y luego dejamos dos cadenas libres más y aquí tomo dos lazadas en la aguja me coloco y trabajo un punto alto doble así iniciamos la primera vuelta luego vamos a tejer 5 cadenas al aire 2 3 4 5 tomo dos lazadas en la aguja y en el mismo punto alto doble y en el mismo punto alto doble y en el mismo punto alto doble trabajo un punto alto doble trabajo 5 cadenas al aire que representan un punto alto doble en este caso 4 y 5 tomo dos lazadas en la aguja me coloco aquí en la base de este dibujito tomando estas dos lazadas que tengo allí esas dos hebras y trabajo un punto alto doble pero no lo cierro hasta allí lo trabajo vuelvo a tomar dos lazadas me coloco en el mismo punto de base tomando las dos hebras traigo y hacemos un punto alto doble que tampoco lo cierro allí tengo el primer pétalo de la flor voy a trabajar dos pétalos más y cuando tengo tres pétalos en la aguja los voy a cerrar tomo dos lazadas dejo en la base 2 cadenas libres 1, 2, en la número 3 voy a iniciar el segundo pétalo trabajo un punto alto doble como dije no lo cierro y repito 2 puntos altos dobles en el mismo punto de base cada pétalo contiene tres puntos altos dobles juntos bien tenemos dos pétalos en la aguja vuelvo a tomar lazada doble y vamos a trabajar el tercer pétalo dejamos en la base 4 cadenas libres 1, 2, 3, 4, en la número 5 me posiciono y trabajo tres puntos altos dobles que no los cierro 1, 2, 3, 4, en la número 5 me posiciono y trabajo tres puntos altos dobles que no los cierro bien tengo tres pétalos en la aguja como les dije un pétalo 2 y 3 voy a tomar lazada y voy a cerrar todos juntos hacemos una cadena y con eso finalizamos el cierre de los tres pétalos voy a trabajar un pétalo más hago cinco cadenas que representan un punto alto doble y trabajo en esa puntada donde cerré los tres pétalos me posiciono y trabajo dos puntos altos dobles juntos que no los cierro bien tomo dos lazadas en la aguja y voy a dejar una, dos en la tercera me coloco y trabajo un punto alto doble ahora cierro todas juntas y les muestro porque a partir de acá ya repetimos el dibujo entonces este punto alto doble que acabo de tejer es este punto alto doble que ven aquí entonces ahora voy a continuar tejiendo cinco cadenas que son estas de aquí un punto alto doble en el mismo punto de base que es este de aquí y repito otra vez los tres pétalos juntos dejando cuatro cadenas por supuesto libres en la base cuando tres pétalos juntos eh uno dos tres luego de trabajar este triángulo trabajo los tres pétalos juntos si vamos a repetirlo para que ustedes lo puedan ver bien pero esto es lo que vamos a repetir en toda la hilera este es el dibujo lo iniciamos aquí y lo finalizamos aquí ah 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 Tengo los 3 pétalos juntos y ahora si los cerramos hacemos 1 cadenita y finalizamos el cierre ahora repito otra vez todo esto y así nos va quedando nuestro dibujo precioso repetimos un motivo más y les muestro para finalizar la hilera para finalizar toda esta hilera, miren, completé todos los dibujitos que repetíamos desde aquí, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí y desde aquí, hasta aquí completo el triángulo, por supuesto, como está aquí cuando finalizamos todo eso, trabajamos 1 cadena para dar espacio tomo 2 lazadas dejo 2 cadenas libres en la base y en la número 3 me posiciono y trabajo 1 punto alto doble y de esta manera finalizo la vuelta eso que ven allí no es un punto sino que es el nudo deslizado con el que iniciamos la vuelta y yo nunca recomiendo tejer ahí porque puede deshacerse el trabajo y así se trabaja la primera vuelta con 4 pétalos de la flor 4 en total para trabajar la segunda vuelta giramos el trabajo y hacemos 5 cadenas que representan 1 punto alto doble en esa cadenita número 5 vamos a colocar un marcador porque me identifica que allí es el inicio, digamos la parte alta de la hilera o la cadena donde voy a trabajar en la otra vuelta en la vuelta número 3 allí es donde la voy a iniciar o finalizar luego de eso trabajamos 5 cadenas más 2, 3, 4, 5 cadenas me voy a ir al centro de estas 5 cadenitas que tengo sobre el triángulo me posiciono en la del centro y trabajo un medio punto lo que voy a tejer a partir de acá es lo que vamos a ir repitiendo miren 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas tomo 2 lazadas en la aguja ahora me coloco en el centro me coloco en el centro de la flor me coloco en el centro de la flor y trabajo 3 puntos altos dobles que no los cierro después los cierro todos juntos 1, 2, 3, 4, 5 y 3 ahora los cierro todos juntos y tengo un pétalo más trabajo 3 cadenas para dar espacio espacio y repito otra vez un pétalo en el mismo punto de base que son 3 puntos altos dobles juntos cuando tengo los 3 puntos altos dobles los cierro todos juntos y ahí tenemos los 5 pétalos de la flor luego trabajo 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas me voy al centro del triángulo donde están estas 5 cadenitas me coloco allí y trabajo un medio punto entonces ahora ustedes van a continuar repitiendo estos pasos 7 cadenas 2 pétalos con 3 cadenas en el centro y 7 cadenas van a repetir desde aquí hasta aquí hasta llegar a este último triángulo donde vamos luego a finalizar esta segunda hilera y finalizamos entonces una vez que tenemos todos los dibujitos completos aquí aquí y aquí tenemos todas las flores completas trabajo 5 cadenas 2, 3, 4, 5 tomo 2 lazadas en la aguja dejo una cadenita libre luego de este punto alto doble dejo una libre y en la número 2 me posiciono y trabajo un punto alto doble y de esta manera estoy finalizando esta segunda hilera ¿si? ahora nos queda trabajar nuevamente la hilera número 1 pero la flor se posiciona aquí intercalada ¿eh? en esta segunda hilera tendremos entonces una flor aquí, una aquí, una aquí ¿eh? las vamos a ir posicionando a la inversa desde aquí van a partir vamos a trabajar la hilera número 3 así se aprecia bien giramos el trabajo y hacemos 5 cadenas para tomar altura 2, 3, 4, 5 cadenas ¿si? voy a trabajar ahora 5 cadenas que van a representar un punto alto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas tomo 2 lazadas en la aguja me voy a la cadenita número 6 ¿eh? de la aguja contando hacia atrás es en la cadena número 6 y trabajo 2 puntos altos dobles que no los cierro ahí está cuando tenemos esos 2 puntos altos dobles tenemos el primer pétalo de esta flor que iniciamos tomo 2 lazadas en la aguja aquí tenemos 5 cadenas me voy a ir a la del centro y trabajo un pétalo con 3 puntos altos dobles juntos ya tengo 2 pétalos en la aguja tomo 2 lazadas me voy a ir al centro de estas 7 cadenas que tengo aquí en la aguja tomo 2 lazadas me voy a ir al centro de esta flor que tengo aquí en la base en la número del medio allí son 3 y en la número 4 trabajo otro pétalo que son 3 puntos altos dobles juntos cuando tenemos los 3 pétalos juntos cerramos todos los puntos y hacemos una cadenita para completar ese cierre si trabajo 5 cadenas que representan un punto alto doble tomo 2 lazadas y trabajo ahí en esa puntada 2 puntos altos dobles para luego cerrarlos juntos aquí tenemos 1 y 2 tengo allí el cuarto pétalo de esta flor trabajo 2 lazadas trabajo 2 lazadas y me voy al centro de estos 3 pétalos aquí de estos 3 cadenitas en el centro de los 2 pétalos me posiciono ahí en la cadenita del medio y trabajo un punto alto doble que ahora cerramos todos juntos entonces ya tenemos formados los primeros 4 pétalos que componen la flor de esta hilera número 3 vamos a trabajar ahora 5 cadenas al aire tomo 2 lazadas y en el mismo punto alto doble tomo 2 lazadas y en el mismo punto de base me posiciono y trabajo un punto alto doble entonces aquí les vuelvo a mostrar para que ustedes puedan ver bien ya tenemos formado ese triángulo de donde parte otra vez vamos a tejer 3 pétalos aquí 1 2 y 3 vamos a repetir todo esto que trabaje aquí desde aquí trabajo un pétalo 2 3 y luego todo este tramo 4 ¡Gracias! 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 y bien acabo de repetir todo todo el mismo dibujo ven que ya vamos aquí intercalando las flores ¿eh? de esta manera ahora voy a completar la vuelta al finalizar les muestro como cerrar esta hilera estoy finalizando ya toda esta hilera número 3 tenemos los 3 primeros pétalos y recuerdan que iniciamos con un pétalo y las 5 cadenas que representan un punto alto doble entonces vamos a completar ese pétalo número 4 5 cadenas que representan un punto alto doble y 2 puntos altos dobles que no los cierro cuando están todos juntos cierro y ahora vamos a trabajar recuerdan que pusimos el marcador aquí de puntos bien vamos a trabajar entonces perdón 2 lazadas y aquí en ese punto donde está el marcador me coloco y trabajo un punto alto doble y ahí estoy completando toda esta hilera ¿eh? es la hilera número 3 y miren que bonita vamos a trabajar la vuelta número 4 y finalizamos completando toda esta flor con todos los pétalos giramos el trabajo y tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 5 cadenas que representan un punto alto doble luego trabajamos una cadenita para dar espacio voy a retirar el marcador ¿si? y les comento que lo van a colocar arriba de la cadena número 5 ahí esa la trabajamos para dar espacio entonces ahí es donde vamos a finalizar la próxima vuelta cuando estemos regresando trabajo 2 lazadas y voy a completar la flor que tengo aquí debajo me coloco en el centro y trabajo un pétalo pétalo que estamos hablando de 3 puntos altos dobles juntos vamos a repetir 2 y 3 ¿si? cierro todas juntas trabajo 3 cadenas 2 lazadas y vuelvo a tejer otro pétalo cierro todas juntas y vamos a tejer 7 cadenas vamos vamos arriba de este triángulo donde tenemos las 5 cadenitas libres me coloco allí y trabajo un medio punto bien hilera número 4 estamos tejiendo completa toda la flor repetimos recuerden que hacíamos aquí en la hilera número 2 7 cadenas 1 pétalo 3 cadenas 1 pétalo 7 cadenas aquí en el centro de ese triángulo les voy a mostrar y luego lo vamos a repetir hasta completar la vuelta colonizada 8 cadenas 1 pétalo ¡Gracias! Bien, repetí todo el dibujo entonces 7 cadenas, 1 pétalo, 3 cadenas, 1 pétalo, 7 cadenas repito lo mismo desde aquí hasta aquí y luego vamos a finalizar aquí esta última flor la vamos a finalizar completé todo el dibujo y ahora aquí al finalizar debo trabajar lo que hice aquí al iniciar esta vuelta entonces, para eso trabajo 7 cadenas y 2 pétalos aquí, ¿ven? donde tenemos la flor en la base me coloco y trabajo el pétalo número 1 ¿ven? ya trabajé aquí ahora trabajo 3 cadenas, 1 pétalo y finalizamos suscríbete al canal bien, trabajamos 1 cadenita, tomo 2 lazadas y vamos a dejar aquí en la base, recuerdan que estas 5 cadenitas pertenecen a este pétalo así que me coloco ahí donde está el extremo del pétalo y trabajo 1 punto alto doble y tenemos completas las 4 hileras de este hermoso hermoso punto vieron que belleza, es realmente muy muy bonito, las invito a trabajarlo porque realmente parece un poquito difícil pero les recomiendo, van poniendo pausa en el tutorial, trabajan la primera y vuelta junto conmigo van poniendo pausa, trabajan la segunda vuelta y así sucesivamente hagan una prueba, hagan una muestra como la que estoy trabajando yo aquí y luego se animarán a trabajar un proyecto completo y muy bonito solo vamos a tener que repetir estas 4 hileras ahora vuelven a repetir desde el comienzo, estas, la hilera número 1, la 2, la 3 y la 4 van a repetir todo esto hasta acá amigas el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, es un punto hermoso se combinan los puntos red que estamos trabajando, 7 cadenas, 5 cadenas, 3 cadenas en algunos sectores conjuntamente con estas hermosas flores de 6 pétalos es precioso, así que las invito a practicarlo estoy preparando un proyecto muy bonito que se los comparto muy muy pronto gracias por todos sus comentarios, por acompañarme realmente estoy súper súper agradecida nos vemos aquí en Handwordy con muchas más ideas de crochet gracias